La construcción del primer Saucon 1A es del 2013 y el Saucon 1B se empieza a construir en el 2015. Había una decisión de avanzar. Saucon tuvo un poco más de suerte que ARSAT. ARSAT 3 fue discontinuado, probablemente porque Saucon tenía una cooperación internacional o tenía una contraparte de Italia y discontinuar la construcción del satélite por parte de la gestión anterior había sido un problema. Pero en cambio no tuvo la misma suerte ARSAT que recién ahora va a ser retomado como un proyecto importante. ARSAT es diferente a Saucon porque ARSAT son satélites de comunicaciones y estos son satélites de observación. Nos permite tomar decisiones sobre la siembra, en qué momento, girasol, trigo, soja. Y también nos permite, yo diría, prevenir o tener información sobre la prevención de inundaciones, posibles incendios, deslizamiento de tierra. Es decir, es un satélite que ambos, el 1A y el 1B combinados, nos permite tener una información muy importante sobre actividades productivas, como es toda la actividad agropecuaria, pero también sobre temas de riesgo. Con esto Argentina vuelve a posicionarse en el plan satelital, en el desarrollo nuclear y en el desarrollo de biotecnología. O sea, esas son las tres patas que hoy en día, uno dice, Argentina encuentra mucha fortaleza. Satelital, en el Saucon, pero también en desarrollos nucleares y en desarrollos biotecnológicos tenemos una fortaleza muy importante y, yo diría, en ramas de la ciencia, que es en la salud, donde tenemos tres premios nobles y demás, pero es volver a poner a la Argentina, en este caso en el tema satelital, en la vanguardia de Latinoamérica y la región, y también en el mundo. ¡Gracias!